Ay no, yo quiero Amas, nadie sabe que viniste Hola, hola Hola Pimos Hola, hola Teresa Hola 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 Teresa Acuerdo Hola 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 Ya te pusieron a trabajar, te digo Ya me voy ¿O si no veníamos de vacaciones? Digo tu mamá Si vinieron tus primos, tengo que grabar Miren las gemelas ¿Los días de qué? ¡Royan y salen! ¡Sí, sonre! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, sonre! ¡Mierda porque se ve muy bien tona! ¡Sí, hipocó! ¡Helicita! ¿Qué se ríe más? ¡Helicita! 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 ¿Sos? ¿Qué? ¡Pues sí, mi mamá! ¡Mile, mi mamá! ¡Mile, mi madre! ¿Y tu mamá? ¡Sí! ¡No, pero tu mamá tiene mi mamá! ¡Vamos, pinta acá! ¡Voy! ¡Me baja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Ay, no me haces! ¿Dónde se fue yo? El burro siempre me hace el burro ¡Toma, cual burro! Ya le hiciste venado, ya le hiciste burro ¡No es burro, mamá! ¡Ay, me dice el venado! ¡El venado! ¡Es que me cae de donde los pies! ¡Yi! 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 ¡Y que no me digan en la esquina! ¡El venado! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso queda mal! ¡Qué barro, sí! ¡Mola, es que se cayó Lara! ¿Yo puedo ir del lado? ¡Se cayó! ¡Nada! ¡No se vio bien, nana! ¡Es que no lo vi tú! ¡Se le pasó jugando! ¡Sí, lo pasé! ¡Sí, lo pasé! ¡Sí! ¡No más! ¡No más! ¡Sá, sí! ¿Qué barro, no? ¡Sí! I just need some time, I'm trying to think straight I just need a moment in my own space ¡Párate! ¡No manches! ¡Párate! ¡Vamos a hacer bajo el árbol! ¡Párate! 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 ¡No tuve elección! ¡Párate! ¡Aaah! ¡Nas el otro que! ¡No toque! ¡Ya! ya salí ya salí salí ay jodiana si nos va bondeando venga si pude yo te logramas tu te logramas me alegre primero yo hijo no no jajaja no maches Juan ah ya para mamá no maches ah no maches ah ah ya me estoy mareando ah la agarras pude levantar la cabeza ¿Qué pasa? ¡Qué más dices! ¡Qué más dices! ¡Están heladas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él está un poco con eso ¡Ah! ¡Ah! Las patas! Fiu! 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 ¡Ah! ¡Ya! Tira las orinadas Tira las orinadas 20 del dinero de Sergio ¿Oíste la baraja? América Ninja Warrior ¿Oíste lo que dijo mi mamá? Te vas a caer y vas a llorar Yo digo que este lado estaba mas chido Si vamos por el balón y a pasear el barco Oh Dios Vamos ustedes Vamos ustedes Esto lo va a ver todo el mundo No No Un rat Un rat Un rat No, ya la regaste Al que sigue No mas, me da miedo de que me salga Una ardilla Una viuda negra Un burro Unas tortugas con aras de mariposas Un burro 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 y 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